Todos conocemos a alguien que rara vez admite sus errores, desprecia la opinión de los demás y le encanta exhibir sus virtudes. Podemos encajar en el perfil, ¿verdad? Hola, soy Marina Valero y hoy Efe Salud baja los humos a la soberbia. Como Dios, se la bajó al diablo. Arrogante, estirado, prepotente. Hay muchas palabras para describir una actitud. La de aquellos que pasean con aire de grandeza. Yo, yo mismo. Una persona soberbia, arrogante y prepotente. Una persona que de entrada quiere imponer sobre cualquier cosa que le pongan a su consideración. Una persona chula, que se cree que está por encima de los demás. Que siempre quiere llevar la razón, aunque no la tenga. En ocasiones, el éxito se sube a la cabeza y la palabra humildad pierde su sentido. Hay gente muy mal educada. Ese es el problema. Alguien así es también déspota. A mí no me gustaría tener personas al lado así. ¿Y qué pasa cuando el fracaso llama a nuestra puerta? Echarle las culpas al vecino es un clásico. Con un jefe tienes que aguantar un poquito y callarte. Un soberbio que se precie rara vez admite sus errores. Y, por supuesto, tampoco reconoce sentir envidia. Así lo afirma el psicólogo Guillermo Blanco. Normalmente ellos tienen una sobrevaloración de sus propias capacidades y a la vez están envidiando todo lo que ven en los demás que podría ser válido. Entonces, como tienen esa necesidad de quedar por encima, lo que suelen hacer es actuar de una manera bastante, a veces, degradante. Llegando incluso a críticas, a humillaciones respecto a esas personas y respecto a la valía que pueden tener esas otras personas. Cualquier mínima llamada de atención puede suponer un ataque intolerable para el soberbio. Su respuesta, casi siempre, a la defensiva. Y sin apartar la vista del eterno propósito. Alimentar su ego a costa de los demás. La soberbia es un foco de conflicto que deja cicatrices en las relaciones sociales. No todo el mundo está dispuesto a soportar que le desacrediten y le falten al respeto en cada pelea. La psicóloga Miriam González señala otro de los factores que potencian esta conducta. Nosotros estamos educados en una sociedad en la que prima la competencia para que tú tengas éxito. Cuando tú estás en una sociedad así, vas a intentar estar y destacar por encima de los demás y, por lo tanto, sí que nos puede dar lugar a que tengamos más rasgos de soberbia. Vamos a la calle. Te cambien. La vida está para disfrutarla y no puedes ir por ahí intentando pasarle por encima a los demás y creyendo superior. Ya cada vez hay más diversidad, muchas culturas, entonces se aprende muchísimo de la gente. Es decir, tenemos que tener una mente abierta y aperturista. Una persona arrogante yo creo que son los menos. La verdad. Muchísimas gracias. Muy amable. Adiós. Hasta luego. A veces nos creemos el rey de la selva, hasta que en la realidad, como un león más joven y más fuerte, nos baja del pedestal. Somos un animal más en la sabana de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!